Pasamos a la última pregunta. Pregunta a orar en pleno sobre convenio para la finalización de las obras de la variante de Camarillas, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Guillamón Álvarez. Buenas tardes, casi noche, señora presidenta. Mi pregunta va a ir en un tono que no va a tener nada que ver con el estilo de esta tarde, donde una visión apocalíptica ha definido cómo ha sido lo caótico de la enseñanza, de la sanidad, de la economía, de todo. Ha sido una visión, yo sinceramente, permítame que me desahogue, señora presidenta, pero ha sido una visión caótica, tremenda, ¿no? Yo no sé si estábamos en Murdia o si estábamos en el Líbano. Pero lo cierto y verdad es que yo voy a ir en otro tono, voy a ir en un tono amable, en el sentido de que precisamente voy a hablar de una situación caótica, una situación caótica en el sentido de que hace 13 años ya, va para 13 años, se produjo un determinado accidente en Chinchilla que motivó que el Gobierno, el Partido Popular en aquel entonces, hiciera votos por resolver el problema de la línea Chinchilla-Cartagena. Sufrió la maduración que todo tipo, que este tipo de obras, como son las ferroviarias, tiene y se puso en marcha el proyecto, se puso en marcha las obras, pero luego, ya saben ustedes, no Zapatero, sino la crisis a partir del año 2008 hizo estragos. Sí, fue la crisis, sí. Lo que pasa es que el señor Zapatero tampoco era una persona muy habilitada para hacer frente a esta cuestión. Pero, en fin, no quiero hablar de Zapatero ahora y porque me pueden decir que Zapatero a tus zapatos. Y, en este caso, lo que quiero decir es que en el año 2010, por razones de crisis de dinero, se paralizaron las obras, lo cual fue lamentable. Entonces, surge la autoridad portuaria de Cartagena, a finales del año pasado, donde busca un resquicio, desde luego, muy hábil e interesante para ayudar a la región en esta cuestión y formalizó un convenio por el cual las obras las va a pagar la autoridad portuaria de Cartagena. Y en ese convenio se refleja una serie de modificaciones de las anualidades, aparte del año 2016, 2017 y 2018, que se simplifican. Y la pregunta que yo le hago al señor consejero es en qué situación está, en este momento, la puesta en marcha del convenio que puede resolver este asunto ya atávico y ancestral, que es la variante de Chinchilla. Muchas gracias, señor Guillemón. Tiene la palabra el señor consejero. Gracias, señora presidenta. Señor Guillemón, buenas tardes. Bien, como usted ha dicho, muchos años de paralización desde 2010, una obra absolutamente necesaria para la región de Murcia y que, además, va a traer muchos beneficios, como todos sabemos. El 30 de noviembre, el presidente Sánchez firmó con la ministra Pastor el convenio que va a permitir la reanudación de esas obras, reanudación y finalización, gracias a la aportación que la autoridad portuaria de Cartagena, dependiente de puertos del Estado y, por tanto, del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, va a realizar para terminar esos trabajos. Quedan por invertir unos 36 millones de euros para terminar la obra. Con la peculiaridad de que hay 27 millones ya de un contrato, que es el de terminar la superestructura, como usted sabe, colocación del balasto, de las vías, de la catenaria, que ese contrato se adjudicó y quedó en suspenso el inicio de las obras en el año 2010. Lo que se va a hacer ahora, lo que se está haciendo por parte de ADIF, es actualizar los precios, realizar los trámites oportunos para levantar la suspensión y que la empresa que ganó el concurso en el 2010 continúe con la realización de las obras y no haya que esperar los trámites de un nuevo concurso público. ¿Qué es lo que ha pasado? Entre tanto, pues que, dado que el convenio que firmamos en noviembre en Madrid contemplaba que la autoridad portuaria pondría el dinero a lo largo de tres anualidades y, a vida cuenta, que temporalmente es posible ejecutar la obra en dos años, si no en tres, ADIF requirió a la autoridad portuaria para que adelantara las tres anualidades a dos. El 17 de febrero, el Consejo de Administración del puerto de Cartagena aprobó poner este año ya 10 millones de euros y 17 el que viene para completar los 27 millones que estamos comentando y ese documento ya se remitió a Madrid y están con estos trámites siendo ultimados. Nos faltará por licitar nueve millones de euros para completar los 36. Esos nueve millones de euros se corresponden a lo que son las medidas de seguridad, balizamiento, iluminación, telecomunicaciones que lleva la línea. Pero eso ya es una actuación que se realizará en tanto en cuanto se ejecutan las obras. Previsión. Según nos dicen desde el Gobierno central, están ultimando los trámites y en el momento en el que estén finalizados creen que será pronto, se reanudarán las obras. Gracias. Muchas gracias, señor consejero. Señor Guillemón. Muy bien, pues... Gracias. 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 Gracias.